¿Han escuchado hablar de lo que son las fobias? Las fobias es una palabra elegante, la fobia para declarar miedo, terror. Si hay algún profesional de la psicología, de la psiquiatría, nos puede hablar con mucha más propiedad de lo que eso significa. He estado revisando un poco y hay libros enteros. Hay un libro que dice las 500 fobias más comunes. Imagínense la cantidad de fobias que hay. Hay miedos, fobias, por ejemplo, hay un miedo a volar, ¿no es verdad? Una fobia a volar. Apenas uno pisa el primer peldaño del avión y ya está frito. Le empiezan a sudar las manos, la cara se le pone colorada, quiere llorar, quiere gritar, se agarra de la esposa, se agarra del asiento, pone el cinturón, no quiere mirar a ningún lado. Es un terror que da. A volar es un miedo. Hay otro miedo, por ejemplo, a salir de la casa. Otro miedo a estar encerrado en un lugar. Ahí yo conozco personas que tienen miedo sentarse en un lugar específico, que tienen una silla que es de ellos. Y si usted le cambia de silla y empiezan a temblar, le da miedo, parece que de la ventana le van a dar un cocacho. No, no quieren moverse de su silla. Su silla es segura, su lugar es confortable. Ahí están bien. Tantos miedos que nos vienen, tantas fobias, tantas situaciones terribles que nos acontecen y de pronto se convierten en esos patrones de conducta que hacen que ante cualquier estímulo de esa naturaleza sintamos pavor. Y eso viene y se expresa en nuestro físico. Empezamos a sudar, las manos nos sudan, empezamos a temblar, nos vienen convulsiones, el corazón parece un bombo de esos tehuetes, de esos cantores de samba, no sabemos qué hacer. Nos ponemos mal. ¿Cuántas veces invitamos a hermanos que vengan aquí arriba y abajo? Están sentados felices, están riéndose todos. Hermanito, pase a orar por la fe. No, 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 no. Por eso una de las palabras que más se repite en la escritura es no temas, no temas, yo estaré contigo. Aunque camine en valle de lágrimas, en valle de silencio, en valle de muerte, de aflicción, tu valle y tu carado me acompañarán. Yo estaré contigo, dice la palabra. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Amados, entender el temor no es fácil. Más difícil aún es entender de dónde vino, cómo nació, en qué momento apareció en nuestra vida. Eso vamos a ver ahora. Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios planteó un huerto en Edén, al oriente, y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces tenemos tres aspectos concretos. Tenemos por un lado, tres árboles. Adquiérelo en sumamedia.com